... Quiero retomar eso. Solamente habíamos expresado la serie y habíamos estado generando series para determinadas funciones. De hecho, algunas de estas las vimos al inicio del curso. Lo que estábamos viendo ahora era de dónde venían. Ahora, lo que yo les decía anteriormente es que es cuándo yo puedo decir que esta serie, desde n igual cero hasta infinito, es igual a la función. Para eso vamos a ver dos teoremas, ¿sí? Para que yo pueda escribir esto que he puesto aquí. El primer teorema se llama fórmula de Taylor con residuo. Fórmula de Taylor con residuo. ¿Qué es lo que vamos a decir allí? Pues vamos a decir lo siguiente. C-A-F, una función... C-A-F, una función cuya n más un enésima... A ver, eso se escribe así. Cuya n más un... C-A-F, una función cuya n más un enésima derivada, que se expresa como... Así, ¿verdad? F-N más uno entre paréntesis de X existe para cada X en un intervalo Y que contiene a A. Seguido. Entonces, para cada X en Y, entonces, para cada X en Y, F de X es igual a F de A, habíamos hablado de A. En este caso, X sub 0 vale A. F de X es igual a F de A, más F prima de A, por X menos A, más F2 prima de A, por X menos A al cuadrado, sobre 2 factorial más, pero ahora vamos a decir que terminamos en N. F en décima de A, sobre N factorial, por X menos A a la N, más un RN de X. Esto que está acá es una función que se denomina función de residuo o error. Ya la vamos a mencionar. En todo caso, usted va a escribir esa línea allí completa, y va a decir, a poner, donde el residuo, donde el residuo, entre paréntesis o error, R sub N de X, donde el residuo, entre paréntesis o error, R sub N de X, está dado por la expresión, así, y claro, aquí apareció un integrante nuevo, que no había aparecido antes, que es C. Y C, le dicen, y C es algún valor entre X y A. Y C es algún valor entre X y A. ¿Por qué no le pongo algo así como C menor que X mayor que A? Porque hablamos de, estamos en la vecindad de A, así que bien podría ser, si mi X está por acá, mi C estaría por aquí, y si mi X está por el otro lado, mi C estaría por acá. Por eso es que no me lo ponen como un intervalo, sino simplemente me dicen que C es algún valor que está en el intervalo entre A y X. Esta expresión que está aquí, la vamos a usar bastante, y es que uno de los mayores usos que se les da a las series de Taylor es para el cálculo aproximado de funciones. Si una función puede desarrollarse por una serie de Taylor, y es muy compleja de trabajar en distintas aplicaciones, que pueden ser las que van a ver más adelante, de integración, o inclusive simplemente la evaluación de una función, tal vez se me va a hacer mucho más fácil evaluar en un polinomio de determinado orden, considerando que va a haber un error, que hablar de la función a la que hacemos referencia. Y vamos a poner un ejemplo para aclarar un poco más esto. En todo caso, si yo escribo o trunco o cortamos el polinomio en un grado N, debo considerar que hay un error. Pero este error no es cualquiera, sino que está dado por esta expresión. La demostración de este teorema es un poquito larga y compleja. No la vamos a ver por cuestiones de tiempo y también de contenido del curso, pero si ustedes desean, la podrían revisar. Está detallada en el libro de Purcell. En todo caso, ¿qué es lo que yo quiero ver? Quiero ver las condiciones, les decía, para luego hablar de esta igualdad. Entonces, vamos a poner allí teorema de Taylor. Teorema de Taylor. Esa se llamaba la fórmula de Taylor con residuos. ¿Qué es lo que dice el teorema? Dice, sea esa una función con derivadas, con derivadas de todos los órdenes en algún intervalo A menos R, A más R. La serie de Taylor en algún intervalo A menos R A más R La serie de Taylor y ahora sí vamos a escribir la serie, es decir, la vamos a poner, ¿cuál es la serie de Taylor? ¿Cómo es la serie de Taylor? Es así, pero aquí, ¿qué lo decimos? Esta, ¿no? Esa serie que está allí. La serie de Taylor, esa que está allí, representa, representa a la función F, representa a la función F, ¿con eso qué estaría diciendo? Estaría diciendo que esto es igual a qué? A FD. La serie de Taylor, esa que está allí, representa a la función F en el intervalo A menos R A más R si y solo si, si y solo si, el límite cuando N tiende a infinito de R sub N de X es igual a cero. Donde R sub N de X es el residuo en la fórmula de Taylor. Es decir, es esto que está aquí. Donde R sub N de X es el residuo en la fórmula de Taylor. Y lo puede escribir otra vez si quiera, ¿no? Es este que está acá. Y C, y C, aquí vamos a decir que C pertenece al intervalo menos R más A A más R. Dígame. Cuando se trata de R en el cuadro pequeñito. Lo que hablamos allí, y esa parte es importante, ¿qué es R, ¿no? De hecho, siempre que hablamos de un intervalo como este, porque cuando se aplica series o cuando se determinan series para una función, no siempre la función converge a las series para todos los X. De hecho, yo les había comentado en la clase anterior que esa parte es bastante importante en el estudio de las series. A ese intervalo en el cual la función es igual a las series, se le conoce como intervalo de convergencia. Cuando nosotros empezamos este curso, no empezamos con cualquier tipo de función. Nosotros empezamos justamente con la función en la representación en series de qué funciones. De la función exponencial, de la función seno, de la función coseno. Ese tipo de funciones tienen un intervalo de convergencia que es todos los reales. Y eso inclusive lo podíamos ver. En el momento se acuerda cuando empezamos a hacer las gráficas, pero no todas las series son así. Si yo, ¿a qué se refiere que tú me decías con este intervalo? Mira, si tú tuvieses una suma así, ¿no? Uno más X, más X al cuadrado, más X al cubo, más X a la cuarta, más y hasta el infinito. Eso es una serie, ¿cierto? ¿Qué serie es esa? X a la N. Podríamos ponerlo así. Es la sumatoria de X a la N. Con N que comienza en cero y termina en infinito. Eso le he puesto allí porque es una suma de una serie que usted conoce. ¿Cómo se llama esa serie? Es la suma de los términos de una sucesión. Sí, ¿qué sucesión? Si usted tiene una sucesión que para tener el término siguiente multiplica la anterior por el mismo valor, tiene un nombre, se llama, la sucesión se llama sucesión geométrica, por ende, esta serie es una serie geométrica. Esta suma infinita existe. Para una serie geométrica existe la suma infinita de términos. Únicamente existía en el caso de que la razón fuese un número menor que 1. Y en ese caso, ¿a cuánto era igual la suma? A ver, le voy a poner, es que pasa que así no se la sabe, usted se la sabe así. a sub cero más a sub cero por r, así, ¿verdad? Al cuadrado, así. Decíamos, esto es igual al primer término sobre 1 menos la razón, ¿cuándo? Cuando la razón en valor absoluto es menor que 1. ¿Se acuerdan que vio eso? Si yo la expreso acá con series, es una serie infinita. Si, no, me olvido del a sub cero, puedo pensar que el a sub cero es 1, tendría que esta que está aquí, ni x sería la razón, ¿cierto? Es igual a qué? A 1 sobre 1 menos x. Pero eso no es cierto siempre, eso es cierto únicamente cuando. Para los valores de x en valor absoluto menores que 1. Esto que está aquí, que sería este conjunto de valores, es lo que yo podría entender como un intervalo de convergencia. De hecho, si en este momento nosotros hacemos una serie de Taylor, como lo que estuvimos trabajando en la clase anterior para esta función, veríamos que la serie de Taylor de esta función es esta. bueno, no de Taylor, sino de quién, ¿en dónde está desarrollada esta? En el cero, sería una de, bueno, si es de Taylor, pero particularmente se la llama de McLaurin porque son potencias en x. Entonces, aquí un poquito para reforzar la pregunta de su compañero, ¿qué es eso de intervalo de convergencia? Justamente en los intervalos en los cuales esto es cierto. ¿Qué pasa si este x es mayor que 1? Y hasta suma no es un valor finito, ¿verdad? Esa suma pues me da un valor muy grande. Entonces, hay casos en que las series divergen. Ese tipo de situaciones las va a estudiar con más profundidad o lo va a ver en más detalle en el siguiente curso que es el integral. Y es que de series hay bastante para decir. Sí, entonces no solo existen las series de Taylor, también están las de Fourier que son muy importantes para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales. Yo quisiera para retomar y verlo de la convergencia un poquito más vamos a ver las funciones en el proyecto me ayudan me prenden allí por favor. Un ejercicio que nosotros ya hicimos al inicio un ejercicio que nosotros hicimos al inicio del curso era ver cómo se empezaba a aproximar la función a la serie a medida que iba agregando los términos ¿se acuerdan? Yo les decía por ejemplo si tengo el y igual que se yo a la x esta que está acá se escribe exponencial por la sintaxis del programa esta que está allí se aproximaba a qué serie decíamos a la serie infinita o la serie de Macraud sería x a la n sobre n factorial de tal manera que si usted toma el orden 1 o sea para un n igual a 1 la recta tangente que más que es lo que más se parece a la sería 1 más x ¿verdad? Esto aquí es un ejercicio que de pronto ya hicimos y luego le íbamos agregando términos y veíamos cómo a medida que yo agregaba términos se empezaba a aparecer o a confundir era x al cuadrado sobre 2 factorial que es 2 esa ya se aparecía un poquito más si yo le agregaba un tercer término sería x al cubo sobre factorial de 3 que es cuánto? 6 y tenía un poco más pero mire que no solamente que se aproximaba sino que el intervalo en el cual este polinomio se parece a la función es un poquito más grande si lo ven veamos voy a ponerle aquí voy a ponerle 4 términos a ver hasta que no sea muy feo el factorial hasta la sexta x a la cuarta x a la cuarta sobre factorial de 4 que es 24 más x a la quinta sobre factorial de 5 que es 120 y un más x a la sexta sobre factorial de 6 que es 720 mire si se da cuenta usted lo que está pasando con el polinomio si ve por el lado de acá empieza a hacerse cada vez más ancho pero acá no y efectivamente el polinomio tiende a confundirse con la función exponencial y no solo que tiende a confundirse sino que si usted se da cuenta ese intervalo en el cual el polinomio converge con la función es cada vez más grande de hecho si desarrollamos toda la serie del infinito ese intervalo de convergencia para esa función es todo lo real ¿cómo obtenerlo? eso lo va a ver en el siguiente curso pero por ahora les podemos adelantar eso porque estoy viendo el comportamiento ¿qué pasa con una serie como la geométrica? el comportamiento no es el mismo ¿cómo sería lo de la geométrica? veamos la geométrica hemos dicho que que tiende o converge a qué función pues la suma tiende al valor 1 o la función 1 sobre 1 menos x ¿cierto? usted si sabe cómo es la gráfica de esa poner aquí paréntesis para evitar las confusiones en las operaciones esa es la gráfica de 1 sobre 1 menos x si yo empiezo a desarrollar Taylor también y a dejarle los grados eso el de primer orden sería 1 más x ¿a qué me refiero cuando digo primer orden? es simplemente al valor del n este es el sumatorio desde n igual a 0 hemos dicho esto desde n igual a 0 infinito de x a la n si n vale 1 pues tendría 1 más x y claro es de esperarse que si hablamos del punto este x igual a 0 si yo grafico esa recta la recta y igual a 1 más x me debe justamente la recta tangente ¿verdad? la tangente para el x igual a 0 siempre el término de primer orden es la recta tangente de hecho esa es una de las aplicaciones que ya hemos hecho esa es la tangente si yo empiezo a aumentar el grado digamos que el aumento de otro término sería más x al cuadrado ¿sí? porque es simplemente x a la n tengo una aproximación mejor si yo aumento aquí otro más quiero que observe el comportamiento ¿sí ven? ese se parece un poco más tengo que ver la ramita cómo va cómo va la ramita allí en el lado aquí en el lado este derecho y en el lado izquierdo ¿no? mire aquí si se empieza a acercar pero acá no si se ven cuenta que es hasta hasta dónde más o menos o primero estamos como que entre menos un medio y un medio ¿sí? si yo si yo sigo con este análisis digamos que le pongo un x a la cuarta de hecho en el 1 esta función tiene asíntota ¿cierto? x a la cuarta tengo esta más x a la quinta ¿sí?